Creo que no, que no está en condición, pero usted sabe que aquí hay que aceptar lo que la gente le dé la gana. Pese a que hoy se esperaba un aumento de este producto, comerciantes y consumidores aseguraron, no han visto dicho incremento, pero sí una disminución en el tamaño del pan. Es que no aumentar el pan está igual, yo lo vendo a cinco, a mí me lo trampa venderlo a cinco. Yo creo que eso no vaya a pasar, porque eso siempre ha sido siempre especulaciones, pero el pan nunca aumenta de ahí. Entendemos que es un duro golpe para la población más pobre de la República Dominicana, que es el pan uno de sus principales componentes en lo que es la dieta diaria. Además de la producción del producto, también les dieron que ha bajado la venta de los panes, tanto de agua como su agua. Bueno, el pan, yo he visto que se ha disminuido la compra del pan, porque anunciaron que lo iban a poner a siete pesos y está muy caro, así. Ha estado comprando, pero que no es igual, aquí se vendía mucho pan, ahora no se está vendiendo igual como antes. De igual forma, los consumidores advirtieron que de materializarse el alza dejarán de comprar el derivado de la harina. No comprarlo, dejarlo que se lo coman ellos su pan. Entonces, si lo suben y lo hacen más chiquito, lo ponen al mismo precio, a los siete pesos. El pueblo no aguanta más aumento de tanta vaina, el pueblo está cayendo a pedazos. En comunicación telefónica, el presidente de la UMPI explicó que más que un aumento elaborarán dos tipos de pan, los cuales venderán a cinco y siete pesos la unidad, y que él mismo se irá llevando a los comercios en la medida que las panaderías lo fabriquen. Los diferentes sectores se mantienen esperanzados en que se produzca un acercamiento entre el gobierno y los productores de pan, para evitar que el aumento afecte a la población. Sila Di Saquino, Super Noticias. Sila Di Saquino, Super Noticias.